Pachavales, ¿qué tal estáis? Soy Milly, vamos a divertirnos un rato con el Zelda Tears of the Kingdom. Estamos aquí ya para entrar al siguiente santuario, ¿vale? A ver de qué se trata este. Vamos a ver si tenemos buena suerte y nos lo podemos pasar medianamente rápido. Y hacer otro. A ver. Entramos aquí. Camino acostado. El santuario de Domizuin. A mí no ha costado. Entiendo que tengo que hacer primero esto, un poquito más adelante. ¿Dónde está el cofre? Ahí está el cofre. Vale. Y giro esto. Ahora le damos a esto. Le ha liado, ¿no? Creo que le he liado por girarlo. He ido de listo. Bueno, siempre me quedará... Dudo que puedo hacer esto. Sí, sí puedo. No me dejan. No, no puedo. Hay otro cofre más. Vamos a darle aquí. No, esto. Me subo aquí. Y abro este. Vale, perfecto. Escudo. Pues vamos a tirar este. Y ya está. Este yo creo que me dejarán abrirlo así. Efectivamente. Y hay flechitas de madera que siempre me vienen bien. Y a ver. ¿Hay más cofres? Ese lo he hecho. Ese también. Vale. Ahora dirección. ¿Qué dirección tengo que tomar? Yo. Necesito... Salir... Supongo que es ahí. Pero no veo claro. Ahí arriba. ¿Se ha caído? Ah, vale. No tengo claro cómo subir. ¿Puedo escalar? No, no puedo escalar. ¿Hay algún punto en el que... ¿Hay algún punto en el que... Que pueda quedar esto ahí... Puesto? Ahí hay otro cofrecito. Aquí hay otro cofrecito. Y debe ser el interesante. ¿Qué pasa? Mira. No. No me lo creo. Dame el pedigree. Bueno, cogí los objetos. No sé si se me guardan. Entiendo que sí. Aquí me tiro. Me dejemos aquí. Pero es que no tengo claro dónde... Dónde tengo que subirme. La verdad. No. No me lo creo. Otra vez me caigo. Por burro. No. ¿Tengo que me quede ahí? ¿Estás listo? A ver, si me quedo aquí, es lo único que me parece viable. Era del otro lado, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Por qué esto sí que puedo hacerlo? Sí que puedo hacerlo, vale. Ya está. Voy al techo, emergemos y ya está. Ahí estamos, vale. Ya está, ya está hechito al final. Nueve minutitos de videíto, me ha costado, pero bueno. Ahí está, vale, 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 vale. Recibe la enhorabuena por haber llegado al corazón del santuario. A continuación te recordaremos, venga, venga. ¿Cuántos son los que tengo? Un orbe, un 4. Pues vamos a por otro de resistencia y dejamos el videíto por aquí. Un buen santuario, recuperamos ahí la vida, he muerto un par de veces ahí, absurdamente. Lo reconozco, pero bueno, no siempre se puede hacer todo bien. Yo creo que ha ido bastante fluidito. Al final hemos conseguido los cofres, los tres cofres, porque aparte este había tres. Yo creo que está bastante bien resuelto. Vale, bastión de Akala. Vamos para atrás. Al centro de Hyrule, es que nunca me acuerdo. Aquí. Vale. Hechito. Vale, uno de resistencia más. Entonces me quedarán ocho, los ocho que tengo pendientes, creo, para terminar de hacer un segundo círculo. Yo creo que con eso me conformo. Yo creo que me conformo de resistencia. Yo creo que está bastante bien. Y me quedaría uno más, creo. Creo que son en total cuatro arlos que se pueden. Pero no estoy seguro. Así que, cosas que pasan. Refugio subterráneo. Resistencia. Contenedor de vigor. Por favor. Dámelo ya, señorita. Y nada, chavales. Yo lo voy a ir dejando por aquí. Espero que el vídeo os haya gustado o os haya servido la resolución. Vale, tenéis que buscar la columna que se queda ahí, la larga, para poder hacer un emerger. Y listo. Espero que el vídeo os haya gustado, os haya divertido, os haya entretenido y nada. No habéis llegado hasta este punto. Solo espero que me recomendéis a vuestros amigos y a vosotros enemigos. Espero veros pronto. No es el de vídeo. No me falléis. No, 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 no Gracias por ver el video.